Buenas a todos, empezamos una nueva partida y por cierto esta es la partida del yate, que la han vuelto a meter en circulación para las casual, que han quitado la de la de Universidad Bartlett. No tenía ganas yo de jugar hasta de nuevo. Bueno, además esta nunca la he ido a jugar demasiado. Así que es como si fuese casi mapa nuevo para mí. No sé ni lo que... Buah, estoy perdidísimo. Ya no me acuerdo ni por dónde se llegaba a los sitios. Bueno, como veis voy con Finca. Otro día probé a Lyon. Buah, ahora voy con Finca. Que puedo chutar adrenalina tres veces. Bueno, ahora mismo no me acuerdo como la de yate, no me acuerdo. Así que a ver qué se puede hacer. Venga. Venga. Adrenalina para todos. Ha encontrado una bomba. ¡Epa! Bien echado acá, Bebi. Tío, no me hagas esos sustos. El Fuse a ver si puede hacer ahí un destrozo. Ahí tienes adrenalina. Cuando lo bueno era el de esta habilidad es que... Es que si alguien queda en el suelo... Le podemos curar. Venga. Ahí le he pillado, pero bien. Otro. Ya está. Muy buena esta partida. Muy buena. He tenido ahí la suerte de pillar a dos por el hueco. Justo cuando le iba a salvar al otro. Ah, está bien. Además son las dos primeras bajas que hago con Finca en casual. Porque las del evento no cuentan. Porque es un... Ahí... Ahora le matan a más de 100. Me tocará jugar esta partida muchas veces. Hasta que me aprenda el mapa. Vale, aquí... Ahí hay una bomba. Vigil, por favor. Yo que sé. Venga. Asegurando puerta. Aquí no se puede poner. Es que ni me acuerdo, ni sé, ni nada. Venga, aquí unos pinchos. Y yo que se ponemos aquí otra. Ahí. Esta puerta si la cerramos mejor, gente. Pum. Pinchitos ahí. Es que no sé ni dónde colocarme. Qué triste. Vienen por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, Bandit? Mierda. Que sepas, Bandit, que eso que has hecho ahí no me gusta nada. Nada, me quedo aquí. No te asomes. Nos vamos a quedar aquí tranquilitos. Y que vengan. Villapinchos. Está todo el pasillo lleno. Bandit, tranquilito. No me dejes de ser. Es que como muera el Bandit... Ya está. Es que se tiene que asomar el tío. Ahora me va... Me va a dejar a mí vendido. Estoy vendidísimo ahora. Lo bueno es que tengo los pinchos puestos y me van a avisar. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Mierda. Mierda. Mierda, mierda. Es lo de siempre. En cuanto te quedas solo y como haya más de una forma de llegar, ya está. Uno va por un lado, el otro te flanquea y adiós. Bueno. Voy a pillar a As. Que por cierto tengo el As de Elite. Que nada, cuando sacaron el evento, como tengo el pase comprado, pues te lo dan el As de Elite. El uniforme de víbora negra. Nada, aquí hay un empate a uno ya. Esta partida no va a ser fácil. Sobre todo si los compañeros en defensa no... O sea... Tengo que aprender a estar quietecitos. Vale. Tengo otra forma de bajar. Ahí. Yo sigo aquí al lado, K.E.B. Está más abajo aún. Por aquí hay un Vigil. El Sedax está en nuestras manos. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Bueno. Ay. Sin más. La gente se pone... Se empiezan a disparar como locos. Empiezan a disparar como locos. Y pasa lo que pasa. Tienen que esperar a que pasen los compañeros. Luego tú disparas a la cámara. Nada. Pues os quedáis con uno menos. Sorrediz. A ver qué nivel es este chico. 133. Algo del juego tiene que saber a ese nivel. No va a saber lo que va a hacer. Mi asesino. Voy a estar observando. Pero mete ahí un Fuse. Si puedes. Si puedes. Mira. Ahí tienes a uno. Estamos cayendo. Ah. Se ha quedado solito. Ahí está el Sedax tirando pinchos. Y hace bien. Ahí el Capcán lo ha hecho muy mal. Pero tiene que quedar ahí un zona. Si. ¿Qué tiene que atacar? Es este. ¿Qué meta aquí eso? Es que meta aquí uno. O en esta mejor. Si. En esta mejor. Sí. En esta mejor. Rápido que te viene alguien. Rápido que te viene alguien. Lo ha dado, eh. Lo ha dado. Lo ha dado. Lo ha dado. Muerto Si es que esta mata me Lo tenía muy complicado Posiblemente Si no ganamos es la última ronda A ver Y si no me matáis Mejor Voy a pillar a Jager Vale Ya empezamos de nuevo Joder con la gente aquí Ahora hay que tener aliados Con gente así Da miedo Esa es una pasada Venga Aquí voy a poner aquí Uno de estos Para que intenten tirar Algo Venga Darón fuera Aquí voy a poner otro Pum Esta zona no tengo el placer De conocerla O sea No No me suena Sinceramente No se donde poner La siguiente Yo que se Lo voy a poner aquí Tío Me das miedo Amigo Me das miedo Me voy a quedar aquí Están por aquí Encima No me gusta mucho No me gusta mucho Esto Bueno Que corra el tiempo Voy a Vienen Seguramente Bajarán Escaleras Esa cámara Destruida Obviamente Sí Están aquí Encima Hay un compañero Que ha muerto Y no Venga El Blitz Fuera Ya no la liéis O sea Pulse Ni te acerques Ya empezamos De nuevo Tío O sea Queda la Más Tranquilitos Es que Encima he tenido suerte La puntería En China Encima he tenido suerte Nada Bueno Vale Otra vez defensa No pasa nada Me voy a ir con Ela Para ir variando Pues un empatados Se pone súper interesante La partida Vale Ya estás Que El tío este Siempre empieza Disparando No sé Qué le pasa Los atacantes Han localizado Una bomba Lanzarán Un asalto Venga Aquí una Todo esto Ya De drones Los atacantes Han localizado Una bomba Planifiquen Sus defensas Faltan 10 segundos Tío Pero 5 segundos Venga Lo he dicho Mis compañeros De equipo Me dan Mucho Miedo Y no me gusta Nada Como tenemos Que defender Esto Una vez más No me gusta Nada Como estoy Colocado O sea No me gusta Nada Mira Por aquí Alguien viene Bien He matado La que no he podido Matar Antes Ahí la Se la juega Muchísimo Y por aquí Hay otra Más Tío No me gusta No me gusta No sé ni cómo lo he hecho. Así también te lo digo, ¿eh? Es pushing. Push. Un spot. Es un spot, ¿no? No sé ni cómo lo he hecho. Me cargo aquí a la gente estando cebado. Mierda, no he podido matarlo. Se ha hecho lo que se ha podido. Todavía sigo sin saber cómo he matado al Twitch estando cebado. Pura suerte. Pero bueno. Se ha hecho lo que se ha podido y al final ha sido una buena partida en el regreso del yate. Pues bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.